Y en mayo subió el desempleo en Colombia, la tasa de desocupación se ubicó en 10.5% durante el quinto mes del año. De acuerdo con el DANE, en mayo 191 mil personas más estaban buscando trabajo. En total son 2 millones 611 mil colombianos quienes están desempleados en el país. En mayo 191 mil personas más salieron a buscar trabajo. En total 2 millones 600 mil personas no cuentan con un empleo en el país. Son personas que en su mayoría llevan menos de un mes buscando trabajo. El panorama de los venezolanos no es distinto al de los colombianos. Las actividades económicas que están demandando trabajo en este momento no está siendo lo suficientemente fuerte para absorber tanto a la población nacional como a la población migrante venezolana. La situación está muy fuerte, por eso que muchos se ponen a limpiar vidrios, otros nos toca pedir así como hacemos somos mujeres. Sale mejor hacer esto y no vender nuestro cuerpo. La tasa de desempleo para la población venezolana es 18.9%.